Así es que, señor gobernador, con hechos como estos se refrenda su compromiso, un gobierno que cumple, un gobierno que se compromete y que sabe cumplir, y que sobre todo es sensible a las causas populares, particularmente cuando está en riesgo la vida o el patrimonio de los morelenses. Con acciones como estas, usted ha hecho la muestra.